y con amigos del canal de ocasiones traigo el juego de nova legacy para nuestro android como pueden ver ya ha salido y pues nada se los traigo en este canal para que ustedes se lo bajen y todo ese rollo aquí vamos a hacer un mini gameplay para que vean de qué se trata y cómo se juega y todo este pedo y pues el juego ya está disponible en méxico en la play store todavía no está liberado pero se los dejará abajo en la descripción como siempre en apk y pues es un gran juego que acaba de salir que muchos estaban esperando o tal vez no la verdad no sé y pues ya sabéis ustedes quieren aprender a cómo tener este grandioso juego para su celular android quédense en este vídeo bueno para tener juegos simplemente hay que bajarnos la aplicación que les dejaré abajo en la descripción como pueden ver sólo pesta 23 megabytes el juego es offline y para que vean se los voy a demostrar apagando el wifi para que vean que el juego es offline no es que ya le hayan descargado lo va a instalar como cualquier otra aplicación si desea instalar esta aplicación le damos que instalar el juego no pesa mucho es offline y también es online es lo mejor de todo que pues vas a poder jugar en multijugador y todo desarrollo así que vamos a esperar que se instale y seguimos ok una vez que has instalado simplemente lo vamos a dar le vamos a dar en abrir y aquí nos tiene que salir el el logo de game love así que vamos a esperar un ratito y dice legal está extrayendo recursos necesarios no cierres ni minimices la aplicación no te preocupes este proceso sólo ocurrirá una vez por favor espera como pueden ver seguimos sin conexión a internet para que vean que todo es así para que no digan así que vamos a esperar unos segundos y no voy a pausar el vídeo porque pues no obviamente vamos a esperar como pueden ver no he pausado nada y ya dice edad vamos a ponerle rápidamente 50 a la verga hombre aceptar eso nada más para que chequen más o menos cuando jugadores de edad de edad hay toca para omitir 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 así voy a esperar que cargue tanto el juego y seguimos ok chavos aquí ya se ha puesto el juego dice saludos capitán mi nombre no sé qué bla 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 así adelántale perro ok aquí estamos despertados de la nave porque amanecimos bien puteados de la cruda así que lamento investiga la nave sí que mi chile mi chile desliza para mirar a tu alrededor y como pueden ver aquí estamos jugando bueno ya vieron un cachito en el inicio del vídeo y pues nada como siempre les digo estos juegos se los dejo abajo en la descripción para que ustedes se los bajen sin ningún problema el juego ya les he dicho eso online online y offline para que lo puedan jugar cuando están en su caso cuando están en su casa aquí dice toque ok para recargar el arma a la verdad y así el juego está muy bueno como les digo acaba de salir no tiene ni un día creo dos a lo mucho a lo máximo aquí y pues como pueden ver lo estamos jugando bien al full sin ningún problema sin ningún lag porque pues es un juego de muy bajos requisitos pero en verdad corre muy bien y pues nada esto ha sido todo en este vídeo espero que este vídeo haya sido de su agrado como siempre espero les haya gustado y pues nada solo les pido que me regalen un like para yo pues saben que es seguir trayendo más contenido muerete hijo de puta